El cuento es Nico el tigre y es de Mónica López. El bebé tigre es un bebé valiente. Practica rugidos y no tiene dientes. Con pequeños pasos se trepa las ramas. Juega con las hojas, les muestra sus garras. Nico es valiente, salta sin ayuda. Pero por las dudas afila sus uñas. Después de un ratito la panza le suena. Su mamá prepara una rica cena. El libro es de colección Patitas.